Hola mis amigos suscriptores, recordándoles siempre que estoy para servirle, regálenme un like y pueden suscribirse para que les llegue esta información importantísima que les voy a dar de Ingreso Solidario. La Alcaldía Municipal de Chinacota, Norte de Santander, hace pocas horas ha publicado listado los beneficiarios del Ingreso Solidario. Así que son tres páginas para que por favor los de Chinacota, si usted tiene algún familiar, algún conocido o si usted es Chinacota, usted va a encontrar este listado en la descripción de este video para que por favor lo comparta. También lo voy a publicar en el Facebook de Winter, es muy sencillo, yo también lo estoy compartiendo lo que encuentro, los listados, para que por favor aquí lo puedan encontrar, Facebook de Winter. Entonces listado y en la descripción de este video, de los beneficiarios de la Alcaldía Municipal de Chinacota, ellos han publicado hace pocas horas, 22 horas. Dicen que por favor se acerquen al Banco Agrario, recordemos que el Banco Agrario ya tiene el link, así que pueden confirmar el listado, pueden confirmar este listado que está acá, este listado. Y también pueden ingresar su número de documento ahí, vamos a mirar uno de lo que está ahí, 88 179 399, vamos a ver, 88, vamos a mirar en la primera, vamos a ampliarla, 88 179 399. Estos son publicados, listados que ha hecho visible la alcaldía, ya tengo más listados, espere un momentico, si ve, sale que en la oficina de Chinacota, ahí está, en la dirección, calle 3ª, número 356, esquina en el Banco Agrario. Vamos a confirmar, dice aquí, personas beneficiarias, otro listado, esto hablamos de la Alcaldía Municipal de San Luis de Gaceno, eso es en Boyacá. Aquí hay un listado para que por favor se acerquen, aquí sé que es por modalidad giro, entonces para que por favor se acerquen, dice que a un GER, sí, GER San Luis de Gaceno, GER Variedades Vanecita y GER Santa Teresa Comunicaciones. Del 15, o sea, a partir de hoy, al 6 de octubre, o sea, tienen todos estos días para que reclamen en su pico y cédula, aquí hay una cantidad grande, la primera es, vamos a mirar la última, 105 791, vamos a volver a actualizar acá, para confirmar, para confirmar los documentos. 791, para confirmar que sean listados válidos, aunque lo está publicando la Alcaldía, entonces no hay ningún problema, solo que a mí me gusta estar confirmando a cada momento. Ahí está, miren, en su red, en GER, San Luis de Gaceno, miren, su red, para que por favor se acerquen, es confirmado. Vamos con el listado de Fuente de Oro Meta. Escuchen muy bien, compartimos los listados del cuarto pago de ingreso solidario, dicen que deben acercarse al Banco Agrario con una fotocopia del documento de identidad para la realización de estos pagos, la oficina bancaria está entregando 60 fichas diarias, esto con el fin de evitar aglomeraciones, el distanciamiento de 2 metros, bueno, todo eso. Este es el listado, son 18 páginas, están entregando 60, escuchen muy bien, solamente 60, ahí si usted se encuentra aquí con su nombre, si está su nombre aquí, usted se va a dirigir al Banco Agrario, va a leer esta información y la va a encontrar en la descripción de este video y la va a compartir, ¿listo? Para que por favor se acerque al Banco Agrario, ahí está la información. Dicen también que por GER, en Alcaldía Municipal de Belén, en Boyacá, pueden cobrar por GER de su red. Se acercan a partir de ayer, iniciaron hasta el 5 de octubre, entonces, cualquier cosa, yo estoy tratando de encontrar más listados, confirmando esos listados y por favor para que estén consultando en el Banco Agrario, miren que son oficiales. Entonces, un abrazo gigante y Dios los bendiga a todos ustedes, regálenme un like. Gracias. 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 Gracias.